A nosotros nos ha tocado hablar de ODS4, de la educación de calidad, que todos sabemos que es algo fundamental para nuestro futuro, para el futuro de nuestro planeta. Son las generaciones que vienen las que van a coger el testigo. En concreto, Elena había escogido una figura que antes comentábamos que nos parecía súper inspiradora a las dos, que es la figura de María Zambrano. ¿Verdad, Elena? Sí, filosofa y poetisa, cuya trayectoria siempre me ha resultado fascinante, pues a los avatares que le planteo la vida, como una guerra, una dictadura y un exilio, que no le limitasen para nada a su afán por aprender y por enseñar, abriéndose paso en un mundo sin apenas referentes femininos y creando su propio método filosófico. María Zambrano, como comentábamos antes Elena y yo, es una figura que es súper inspiradora, tanto para hombres como para mujeres, y hablábamos también un poco de otras coetáneas, de otras figuras también de épocas convulsas, como puede ser Concepción Arenal, que también es una figura súper importante, que también fue protagonista de la historia y de la educación en nuestro país. Y comentábamos que es súper importante cuando tienes un deseo, cuando quieres conseguir algo, tener un entorno que te apoye. Hablábamos antes Elena y yo de que María probablemente sin esos padres que la apoyaron, que reconocían la valía de su hija, que querían que estudiara, que querían que se formara, probablemente lo hubiera tenido más difícil. No sabíamos si hubiera llegado o no a conseguir todo lo que logró. Antes hablábamos de ese premio Cervantes, ese premio Príncipe de Asturias. Así que nada, es una figura súper interesante y os animamos a que la conozcáis más. Sí, porque es eso. La educación y la igualdad son fundamentales para alcanzar los objetivos marcados por la agenda 2030 y que tengamos muchos más referentes femeninos y aprovechemos todas las facilidades que nos brinda el mundo actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!